La luna rodó en el patio, diamante febril de pedas Entre gris y chisperillos se convirtió en estrellera Mil muertos y mil engaños, cientos de manos sufridas Y acumularon en su rancho como una hermana perdida Y de esta forma un muna te has convertido en la caja Anciana y casi olvidada te acompasaron vida al dar Un rayo partió la noche, la noche es a la vinera Partida la flor del aire se transformó en chacarera Rubia miel de la mañana, despiertas en cada canto Dulzuras que se atraviesan entre alegrías y santo Te nombran quichuas de arena, sus cruces apesumbradas Y callan los pueblos bajos cuando te sienten, míralas La sabía trepó en las trenzas, del quichua de una tenera Su sangre esparce en el viento, colores de otra manera Un rayo partió la noche, la noche es a la vinera Partida la flor del aire se transformó en chacarera ¡Vamos Benito! En el viento suenan coplas que regresan del ayer Hoy renacen del olvido, esperando florecer En mi canto madularon los anhelos de otro ser Que dejaron su mensaje en las hojas del ayer En los rostros de la noche se respira libertad Y enredado en mi guitarra se desvela mi canto Pa' cantarte donde quieras hasta ver salir el sol Chacarera santiagueña dueña de mi corazón Soy chacarera que llega para darte mi amistad En febrero andan mis días esperando el carnaval De mi frío milenario la luna se enamoró Y en la arena danza el viento la tristeza de un canto Una copla desvelada me acaricia el corazón Con la luz de tu mirada sellaremos la canción Pa' cantarte donde quieras hasta ver salir el sol Chacarera santiagueña dueña de mi corazón Muchísimas gracias El dúo Orellana Luca En la Salamanca en la noche de apertura Manuel Rodolfo Como siempre Fuerte fuerte el aplauso Le vamos a pedir una más Claro que sí A ver Renovamos el aplauso señores Merecido por la trayectoria y la defensa De nuestra música argentina El folclore de Santiago del Estero Vamos muchachos Ahora sí Ahora sí nos vamos Muchas gracias Lindo de sol y luna De echadito de estrella Lindo son en mis pagos Esos patios de tierra Patio cara de viejo Donde tenía mi mamá El pa' que la batea La bando lo ganaba Y pa' los carnavales Con puente y chacarera El pa' rando chinita Armábamos trichera Chacarera de tierra Luna color de chango Sol lleno de polluión Son patios de Santiago Si esta chamuscador Lloras de hombre, bichos y plantas En patios arbolados Se hacen agua y tinaja Se habré bebido estrellas Que a mis vasos bajaban En las noches de amigos Bateo con play y guitarra Pucus, 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 anubla Las noches de concierto De grillos trovadores En los patios desiertos Chacarera de tierra Luna color de chango Sol lleno de polluión Son patios de Santiago ¡Gracias! ¡Gracias Manuel! ¡Gracias Rodolfo! ¡Gracias Benito! ¡Gracias Ale! ¡El dúo Orellana Luca! ¡El aplauso final en la despedida! ¡Muchas gracias! ¡Gracias muchachos! ¡Gracias Manuel! ¡Gracias Pelu! ¡Gracias por ver el video!